Hablar del arte de las tablas es hablar de nuestros artistas y estamos junto a Elvis López que es director de Tabú, Arte y Cultura Elvis, bienvenido, un gusto tenerte acá en el Mañanero No, en todo caso el gusto es para mí y además muy agradecido con ustedes por darle la cobertura al arte Se viene una obra fantástica para que usted ría en casa, sí Mi Dios, qué familia, ay no, otra de las nuestras Sí, realmente, creo que todo el mundo puede decir eso de su familia Pero esta es espectacular, realmente qué familia que les vamos a traer este viernes, sábado y domingo en el Teatro 3 de Febrero Viernes, sábado y domingo Así es Tres funciones, ¿en qué horario se está? Bueno, en realidad tenemos seis funciones a las 16 horas y 19.30 los tres días Esto va a permitir que una buena cantidad de personas pueda ver esta comedia que está cerrándole una vuelta al país Hemos estado en Tarija la semana pasada y en realidad de acá ya retorna el grupo Coposí y cerramos allá una vuelta que prácticamente ha sido un mes y medio de darle paseo al país Todo esto es del Teatro 3 de Febrero 3 de Febrero es el lugar para que la gente vaya, se divierta, se ría y además que pueda llevar a toda la familia porque es una comedia que la puede ver desde el más pequeño de la casa hasta el más grande O sea, es para que vayamos todos a reír de principio a fin y disfrutar y apoyar también a uno de esos artistas en lo que es el teatro Así es, Wilder, además que nosotros queremos aconsejarle a usted que me está viendo Yo le da a su suegra, nosotros hemos visto muchas que se han vuelto buena gente de tanto reír Si no, le da un infarto y le sirve lo mismo No, no es así, no es así Qué mal Bueno, ya lo saben entonces, ya lo saben, Tabú, Arte y Cultura nos presenta la obra Mi Dios, qué familia ¿Una de esas bolivianas? ¿Familia boliviana? Sí, la familia boliviana actual, la familia boliviana moderna con un personaje que la gente tiene que ir a ver que se llama Pacífico Guerra Un personaje súper moderno que es el que ocasiona todas las controversias dentro de la obra ¿Dentro de la obra? Así es, él es el que genera toda la diversión y por supuesto con un bonito mensaje también Así que por eso es que queremos reiterarle la invitación a la gente 16 y 19.30, viernes 6, sábado 7, domingo 8 en el Teatro 3 de Febrero Ahí está la invitación estrecha para todos nosotros para disfrutar del arte de las tablas ¡Gracias! ¡Gracias!